pasado te explicaba una tabla, perdón, te explicaba una precalificación de Infonavit. Te decía que iba a volver a las bases iniciales para que de ahí partas con la información adecuada. En ese video yo te platicaba que íbamos a ver en el siguiente, es decir, en este, la explicación de la tabla de amortización, esa que tanto les insisto a compradores y asesores que descarguen para que puedan de ahí administrar correctamente su crédito. Así es que acompáñame, te voy a compartir pantalla para que veamos la tabla de amortización del crédito que vimos justo en el video pasado. Listo, esta es la tabla. Ojo, antes de que empiece con la explicación, recuerda que cada crédito es único, particular y diferente. El crédito de esta persona no va a ser igual al tuyo como el tuyo no va a ser igual al de tu compañero de trabajo. Cada uno se calcula de manera diferente en base a condiciones particulares del derecho habiente. Ahora bien, dicho eso, una vez que descargas la tabla de amortización te vas a encontrar con el número de seguro social y viene la tasa de interés que aplica para ti en particular. ¿Por qué? Porque desde la última reforma de Infonavit se estipuló que las tasas de interés iban a ser de acuerdo al salario con el que te tengan registrado. Podría ser desde el 1.80 hasta el 10.45. Este trabajador en particular le tocaría una tasa del 9.97 y el CAT sería del 12.1. Ojo, aquí es donde empezamos con las explicaciones. Como es una tasa anual, este 9.97 lo dividimos entre 12 y ese es el porcentaje de interés de cada mes que se va a estar pagando y lo vamos a ver más abajito. Y el CAT, que es el costo anual total. Aquí ya incluye seguros, comisiones, etcétera. ¿Ok? Y como bien sabes, está suspendido el tema de las ecotecnologías, así es que bendito Dios, ya no están agregadas en la tabla de amortización. En el video pasado hablábamos de que le prestarían 335.215 a este trabajador. Entonces, con eso inicia su primer renglón, que sería su adeudo inicial. Antes de explicarte cada una de las columnas, lo primero que yo les digo es, nos vamos hasta el final y vamos a ver que sus pagos terminarían siendo de 158 mensualidades. Para este trabajador en particular, con ese monto de crédito y con el salario con el que lo tienen registrado. 158 mensualidades equivalen a 13 años, un mes. ¿Qué significa esto? Que si este trabajador toma todo el monto de crédito que le ofrece Infonavit, es decir, sus 335 mil, y durante los siguientes 13 años, un mes, sigue trabajando con el mismo patrón y sigue ganando la misma cantidad, en 13 años con un mes, termina de pagar. Fíjate bien lo que dije, trabajando con un patrón que cotice el Infonavit y ganando el mismo sueldo, y lo que me faltó decir, sin atrasarse en ninguno de los pagos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A que esta persona, ese sería su plazo de crédito, y si además no da ningún abono a capital. ¿Ok? Ahora bien, esta persona empezaría debiendo 335 mil, 215, de los cuales el primer mes pagaría solo de intereses 2 mil, 785. También el primer mes va a pagar 59.80 del Fondo de Protección de Pagos. Recuerda que ya tengo un video donde te explico qué es el Fondo de Protección de Pagos. Y luego pagaría 139.67 de una cuota de administración que te cobre Infonavit. Y este trabajador en particular, su mensualidad sería de 3197, y su patrón aporta, de acuerdo al salario con el que lo tiene registrado, aporta 837.16. ¿Qué es lo que hacemos? Que de la mensualidad de esta persona, los 3197, le sumamos la cantidad que aporta el patrón, porque prácticamente entre su mensualidad y lo que aporta su patrón es lo que le pagan mes a mes, o bueno, de manera bimestral, al Infonavit. Sumas esas dos cantidades, y a esas dos cantidades le restas los intereses, le restas el Fondo de Protección y la cuota de administración. Lo que te sobró es lo que realmente se va a capital. Por lo tanto, esta chica, su primer mes, termina debiendo 334.173.23. Este es el saldo insoluto al primer mes. Es decir, es lo que le falta por pagar después de que pagó su primer mes de mensualidad. Con eso inicia el segundo, y al segundo le calculan intereses sobre ese saldo insoluto. Si te fijas, no es la misma cantidad del primero y del segundo. ¿En qué basa? Se basa en que se calculan de acuerdo al saldo insoluto. Es decir, a lo que debes hasta esa fecha. Misma operación, se le descuentan los gastos, y el segundo mes ya debe esta cantidad. Ahora bien, empecé diciéndote que este plazo de 158 meses es siempre y cuando siga trabajando para un patrón. ¿Por qué? Porque el patrón le ayuda pagando estos 837.16. Y también dije, siempre y cuando el patrón la tenga o lo tenga registrado ganando lo que ganaba al momento de sacar esta tabla. Porque si esta persona se cambia de empleo a una donde su patrón no la registra ante el Infonavit, entonces esta cantidad ya no se aporta y por lo tanto se aporta menos y el plazo se va más. Pero si por el contrario se cambia de patrón y el nuevo patrón la tiene cotizando ganando más, el patrón va a pagar más. La mensualidad de esta persona seguirían siendo 3197, pero el patrón pagaría más. Al pagar más se va más dinero a capital y por ende el plazo se reduce y como el monto de aquí se iría disminuyendo mes a mes, entonces los intereses también serían menos mes a mes. Ahora que si por el contrario el trabajador se cambia de patrón con uno con el que cotiza menos, el patrón va a pagar menos de 837 pesos y se va menos a capital y por ende el plazo va a crecer y al crecer son más renglóncitos de meses de pago de intereses. Esa es la razón por la que digo que esta tabla de amortización y ese plazo se respetaría si y solo sí sigue cotizando ante infonavit, el patrón con el que cotiza la sigue teniendo con el mismo monto de salario, el patrón no se atrasa porque también se atrasan los patrones en pagar. Si el patrón no se atrasa se paga puntualmente, si el patrón se atrasa se generan intereses moratorios. Ok, por lo tanto el plazo extiende y siempre y cuando esta persona no se quede sin cotizar ante infonavit o no de abonos a capital porque si la suma de 3197 más 837 es tu mensualidad, pero tú aportas una cantidad adicional, entonces eso también se va a capital y por lo tanto el plazo disminuye. Ok, esta es la forma correcta de interpretarla y el infonavit no las puso sencillas con estos signitos de más, es saldo, más intereses, más fondo de protección de pago, más cuota de administración, menos la retención mensual, menos tu patrón aporta y esa es la fórmula que se pone aquí si tú la quieres mandar a un Excel. Ok, esta es la forma correcta. Recuerda sí o sí siempre descargar tu tabla de amortización. Esta tabla puede modificarse si tú modificas el monto que quieres pedirle al infonavit. Cuando tú pones el precio de la casa, ahí va bajando o subiendo, dependiendo el caso, el monto que tú le vas a pedir al infonavit y ese monto es el que te lo va a actualizar en la tabla de amortización que tú descargas. Ok, esa es la forma en la que se lee, para eso nos sirve. Yo qué hago a todos mis clientes? Esta tabla cuando ya firmaron escrituras la actualizo con los datos finales del crédito. ¿Por qué? Porque de pronto hay clientes que piden menos y entonces esta tablita la actualizamos con el monto menor y le dejamos una columna adicional para que mi cliente le vaya poniendo ahí las cantidades que quiera dar a bonos a capital y pueda ir viendo cuánto es lo que va a disminuir. O en caso de que se quede sin empleo, que también pueda poner ahí cuántos meses no estuvo aportando el patrón para que pueda ver el plazo que tanto se le extendió si es que ese fuera el caso. Ok, entonces te invito a que hagas tu propia tabla de amortización, que la leas una y otra vez y si tienes dudas, ya sabes, me las puedes hacer saber en los comentarios de este video. También en la descripción de todos y cada uno de mis videos vas a encontrar enlaces digitales por si quieres una asesoría personalizada. Si quieres que veamos tu tabla en especial, si quieres que veamos una estrategia para que termines de pagar antes o que busques cómo entender completamente tu propia tabla, recuerda que hay enlaces donde puedes agendar asesorías personalizadas uno a uno vía Zoom y de acuerdo a la agenda disponible. Lo mismo que si eres asesor inmobiliario y quieres iniciar y quieres tener una capacitación formal de la red de asesores digitales, también en la descripción del video vas a encontrar los enlaces adecuados para ti. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.